El tercer compromiso es sostener todos los derechos que hemos adquirido y profundizar en la etapa que viene. Lo profundizar en serio. Porque hay nuevos que me parece ser commodities. ¿Quién puede estar de desacuerdo con la UAH? ¿Quién puede estar de desacuerdo con los beneficios previsionales? Eso es imposible sostener si no tenemos previamente claro todo lo que dijimos hasta recién. Entonces queremos seguir desciendiendo empleo fuerte o que fuerte y sin ajuste con valitarias, con condiciones colectivas que van a ser recuperados por el adquisitivo de los trabajadores. Queremos que la liga pública de la situación no hay de ello. No podemos cambiar lo que nos va a ver con los problemas de la liga. Queremos saber lo que piensan de un tema que es fundamental y central para hacer la Argentina más plural, más democrática, para que no queden malos de estos delincuentes. De estos delincuentes, porque son delincuentes. Son la cadena de desalmo, de la mentira, de la desigualización y de la verdad. Y vengan a la sociedad, no a nosotros. Fíjense lo que le pasó a ese 22, esta semana, lo que le pasó a hace máximo, hace 15 días. Es de forma permanente y sistemática. Porque están disputando el poder. Y lo hacen de la peor manera. De la peor manera. Queremos saber qué van a hacer en materia de derechos humanos. Para sustentar la política de derechos humanos. Se van a animar a seguir por el proceso de investigación de condivencia entre civiles y militares. ¡Aplausos! ¿Van a sorprender la política del fútbol para todos? Entiendo que tiene que ver con nuestra cultura. Que tiene que ver con la posibilidad de que los más humildes no tengan que ir a una estación de servicio. O a un club si está abierto para poder disfrutar de un partido con la familia. ¿Qué más política distributiva que esa? ¿Qué política incluso más importante que esa? ¿Qué van a hacer en relación a la política internacional? ¿Qué piensan? Seguimos conformando parte de aquellos que somos mucho más parecidos. Y con realidad vamos a poner rodillas a aquellos que todavía envidianos y siempre van a cagarlos. ¿Qué es lo que van a hacer? ¡Aplausos!